hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que he visto el canal me presento mi nombre es mireya y en esta ocasión les traigo una batallita claro que así de que de dasle el original con él la tendencia de fraiche pero primero dejen que mande unos saluditos para luna dion victoria ch nil avalos denis y michael garcía saluditos a todos de aquí hasta allá donde sea que me estén viendo pues bien vamos a empezar este es de una familia olfativa floral frutal y salió en el 2012 en las notas de salida tiene cereza ácida durazno manzana roja en las notas de corazón tiene flor de azahar del naranjo orquídea y violeta en las notas de fondo tiene vainilla champaña patchouli y almizcle ok pues ahí les va en la comparativa o batallita o como le quieran decir la verdad es que si se parecen no tanto como yo quisiera pero la verdad es que ahora sí que volando o corriendo ni se nota la diferencia no es un aroma acerezado se siente muy muy rico es un dulce suave afrutadito avainillado un poquitín alcoholosa la salida los dos en eso se parecen vamos a atomizar el otro en lo que se van secando ahí pero esta desde la salida huele huele mucho a la cereza y fíjense que ahorita sentí el flor de azahar que en esta no se la siento se siente la cereza dulce y en esta se siente flor de azahar muy suave después ya cambia este agarra el equivocado ahí va ahí va la cerecita si se siente la cereza todo el tiempo las flores ya ni la siento en las notas de fondo tiene vainilla la verdad es que esta no cambia todo el tiempo se siente la cereza dulce esta sí tiene un poquito de de que va cambiando pero se queda acerezada avainillada y dulce o sea en esta se siente más la vainilla que en la de fraiche pero en el secado se parecen bastante un 90 quizás un 95 por ciento si se parecen mucho mucho las dos son versátiles para todo el año para cualquier ocasión para una salida al cine para algo rápido para una primera impresión yo creo que estaría bien porque es muy juvenil muy chispeante muy disfrutable muy atemporal se parecen bastante bastante a veces hasta parece que no notas la diferencia depende mucho de tu ph pero bueno eso sería todo por aquí yo si digo que se parecen mucho lo que yo hice fue comprar esta como me gustó pues conseguí esta por supuesto las dos me gustan sin esto salir pues me llevo esta para estarme aplicando pero dura bastante todo el día dura y esta también dura unas cinco horas quizás esta sí te dura esta unas horitas más pero están muy ricas se las recomiendo ustedes díganme cuál prefieren si la original o la de fraiche y bueno esto sería todo por aquí síguense cuidando por allá y nos vemos en otro videíto adiós gracias por ver el video gracias por ver el video